Que en el cine todo es truco es algo sabido desde siempre, pero que naves espaciales, submarinos nucleares y otro tipo de decorados sofisticados han salido de la chatarrería es más de lo que se podía imaginar. Se ha dicho en múltiples ocasiones, pero nunca con tanta frecuencia o con tanta fuerza, Hollywood produce basura. De hecho, la basura forma parte ya de la producción de películas. El problema de hacer una película sobre un submarino nuclear es que no lo puedes tomar prestado de la marina. ¿Y si el director insiste en que la nave tiene que ser exactamente igual al original Apolo? ¿Dónde vas? A Hollywood, a un lugar llamado Apex. Aquí descansan en paz, creatividad y vieja tecnología, kilómetros de cable, basura en definitiva. Pero aquí es precisamente donde los creadores de efectos especiales vienen a comprar. Cuando comenzaron a rodar viaje al centro de la Tierra, vino un tal Frank Brown y dijo que podía usar todos estos picaportes y luces para el submarino que estaban construyendo. Sus paneles de luces intermitentes han sido utilizados en múltiples películas, como en Perdidos en el espacio. La última será Apolo 13. Aquí puedes encontrar cualquier trozo de chatarra para hacer una gran superproducción. Si miras detenidamente, incluso puedes encontrar un submarino nuclear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!